¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Cubotex 20. Para eso abrimos la aplicación Settings y luego más abajo abrimos la pestaña System, es la última, y aquí pulsamos la primera opción Languages and Input y pulsamos Languages, también la primera, ahora pulsamos Add a Language aquí y de aquí elegimos Español, está aquí, ahora elegimos la región y ahí está, el idioma ya está añadido y ahora para cambiarlo hay que mantenerlo pulsado y colocarlo aquí arriba como primero y ahí está el idioma del sistema ya está cambiado y para eliminar uno de los idiomas del dispositivo hay que pulsar aquí arriba a la derecha, estos tres puntos, pulsamos Quitar, marcamos un idioma, pulsamos aquí y confirmamos Aceptar y ahí está el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a ir a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!